Ves acá pequeña, eso es lo que se llama mi esperanza seguida Ella me acuerda a mi cuando yo estaba chiquito Le tiró un piropito, le tiró un piropito, venga Un piropito Quisiera ser un pajarito y tener mi propio nidito Para que tú por la noche juegues con mi juevito Le tiró una a él ahora, porque también para los ojos, ¿verdad? También para los ojos, para los ojos Le tiró una Si una tarde se tía, con tres clavos solamente ¿Por qué no te has muerto tú, que están clavos a tantas veces? Yo voy a tirar uno a ella Ya vemos a él ¡Bravo! Hay que coger, porque tú hay que coger tiquete de protocolo, ¿no? El día que yo me muera Que me lleven el patinete Y cuando me estén enterrando Que tú me revivas con tu teta ¡Ey! 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 ¡Ey!